recetas de comidas para cáncer de colon comidas llenas de vitaminas que el cuerpo necesita para combatirlo sin usar medicamentos o pastillas escrito por joe correa csn narrado por carlos mendoza acerca del autor luego de años de investigación honestamente creo en los efectos positivos que una nutrición apropiada puede tener en el cuerpo y la mente mi conocimiento y experiencia me han ayudado a vivir más saludablemente a lo largo de los años y los cuales he compartido con familia y amigos cuanto más sepa acerca de comer y beber saludable más pronto querrá cambiar su vida y sus hábitos alimenticios la nutrición es una parte clave en el proceso de estar saludable y vivir más así que empiece ahora el primer paso es el más importante y el más significativo reconocimientos este libro está dedicado a mis amigos y familiares que han tenido una leve o grave enfermedad para que puedan encontrar una solución y hacer los cambios necesarios en su vida introducción 38 recetas de comidas para cáncer de colon comidas llenas de vitaminas que el cuerpo necesita para combatirlo sin usar medicamentos o pastillas el riesgo de contraer cáncer de colon está atribuido a varios factores como la edad mayor a 50 historia familiar síndromes genéticos heredados un estilo de vida sedentario diabetes obesidad alcohol fumar y una dieta baja en fibra y alto en grasas para prevenir el riesgo de contraer cáncer el consumo de carnes rojas procesadas comidas altas en calorías o dulces granos refinados como el trigo integral y comidas fritas deberían ser evitadas algunos métodos de cocinar cáncer también podrían incrementar el riesgo las carnes que se cocinan a temperaturas muy altas pueden formar carcinógenos una dieta rica en fibra encontrada mayoritariamente en frutas vegetales cereales es protectora contra el cáncer de colon el calcio y la vitamina d en los productos lácteos reduce el riesgo de cáncer y pólipos los alimentos altos en antioxidantes mejoran el sistema inmune contra radicales libres potencialmente peligrosos algunos ejemplos de antioxidantes presentes naturalmente en frutas y vegetales son el caroteno beta caroteno y luteína estudios muestran que el ácido fólico también previene el cáncer de colon es responsable de formar nuevas células y tejidos como así también de mantener las células rojas saludables un ejemplo común de vegetales ricos en ácido fólico son los verdes de hoja oscura especialmente la espinaca las frutas cítricas también contienen altas cantidades de este ácido 38 recetas de comidas para cáncer de colon comidas llenas de vitaminas que el cuerpo necesita para combatirlo sin usar medicamentos o pastillas 1 gachas de arroz negro ingredientes una taza de arroz negro cocido una taza de leche baja en grasas una cucharada de frambuesas una cucharada de pasas de uvas una cucharada de almendras una cucharada de canela una cucharada de miel un huevo un cuarto de cucharada de extracto de vainilla una cucharada de manteca preparación combinar el arroz negro sample complete ready to continue aplicación en grita especial de arroz negro seleccionado car 2 4 Gracias por ver el video.